Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, aquí estamos nosotros grabando el primer video presentación del curso virtual que va a inaugurar, digamos, el ciclo lectivo, por así llamarle, 2024 en Cursa Virtual, nuestros seminarios libres que ya hace 10 años, hace 10 años arrancamos en 2014 y en 2024 cumplimos redondos 10 años. ¿Cuál es el primer curso que vamos a comenzar a dictar en este próximo año? Quiero comentarles el programa, quiero comentarles cómo está estructurado, quiero comentarles todo e incitarlos o calentarlos para que se sumen, digamos. En primer lugar, el título, el curso va a ser Foucault y el saber, un curso inédito que nunca vi, si bien hemos dado en Cursa Virtual muchísimos o muchos cursos sobre la filosofía de Foucault, sobre todo Foucault y el poder, Foucault y la sexualidad, Foucault y el cine, nunca he realizado un seminario vinculado con Foucault y el saber, que es un elemento, es una cuestión fundamental, diría, sobre todo en un periodo de Foucault, en lo que se conoce como el periodo arqueológico, digamos, de la década del 50, de la década del 60, pero bueno, dado que mi área de investigación es más bien hacia el último Foucault, digamos, de la década del 70, década del 80, fines de los 70 y los 80, la primera parte, si bien la había explorado, no la había explorado con tanto detalle como lo he hecho durante estos meses, y es por eso que me parece propicio ofrecer este curso Foucault y el saber. Por otra parte, el próximo año también es un año Foucault, porque se cumplen 40 años de la muerte, y va a haber seguramente muchos eventos, mucha circulación de la filosofía Foucaultiana por diversos lugares, académicos, no académicos, redes, así que me parece que es una pequeña contribución, digamos, comenzar el año, que es un año Foucault, con este curso, que por otra parte, además, van a ver, ahora voy a compartirles el programa, se han ido publicando en los últimos años una cantidad de textos del llamado Archivo Foucault, digamos, donde tenemos un libro inédito, tenemos cursos, tenemos seminarios, tenemos hasta un diario intelectual, digo, hay todo un programa de publicaciones de textos que ya están en francés, algunos están en castellano, por tanto, la cantera de la filosofía Foucaultiana no cesa de producir, así que me parece que es un buen momento, dado este aniversario de la muerte, dado la cantidad de textos que se han publicado en los últimos años, hacer este curso. Y dado que yo tenía ganas, también, digamos, porque venía releyendo, venía analizando el primer periodo de la filosofía de Foucault, me parece que es ideal. Antes que arrancar, digamos, en hacer un comentario sobre el programa y presentarlo, mínimamente dos o tres palabras respecto de la metodología, dado que, si bien, seguramente, algunos de ustedes hicieron cursos virtuales conmigo, y ya saben cómo son, otros no. Así que les comento que los cursos que damos en cursa virtual, hace diez años, insisto en esto, que ya tenemos experiencia y hemos conformado un grupo de gente de toda América Latina, de España, que se suman a nuestros cursos, así que, quiero decir, hay un trabajo de años, ¿no? Y pueden constatarlo, digo, los testimonios de los alumnos que se encuentran en la página. ¿Cómo se estructuran, digamos, nuestros cursos? Los cursos son asincrónicos, esto es muy importante, en el sentido de que ustedes se pueden conectar cuando quieran, no hace falta que se conecten a una hora determinada, eso da mayor libertad. Acá uno lo hace cuando puede, a la mañana, a la noche, a la tarde, es indistinto. Sí, obviamente, el curso está configurado a partir de ocho clases, las clases suben una por semana. Las clases constan de un video de aproximadamente una hora de duración, a veces puede ser más, si es necesario, una hora diez, una hora y cuarto, a veces por ahí es menos, depende, pero, quiero decir, usamos al máximo lo que tiene que ver con el video, un material escrito, que básicamente es la clase expuesta en el video desde el punto de vista escriturario para que la lean. Un foro interactivo que es muy importante porque este curso virtual tiene como particularidad que hay interacción, que hay una interacción permanente con el docente, en el sentido de que en el foro interactivo ustedes me pueden escribir, si tienen dudas consulta, yo respondo, pueden dialogar entre ustedes, digo, eso es importante en el sentido de que van a tener una asistencia permanente de mi parte y también pueden, y yo incito, digamos, a que colaboren y dialoguen entre los alumnos también. Y además, por supuesto, el material de lectura, en la medida de lo posible vamos a probar los textos, los libros, los artículos que trabajemos digitalizados para que ustedes los puedan leer, digamos. Digo en la medida de lo posible porque a veces no necesariamente están todos los textos disponibles. Pero, en general, sí. Ahora bien, este curso titulado Foucault y el saber va a comenzar el 23 de enero de 2024. ¿Y cuál es la idea un poco? Bueno, es eso, sobre todo centrarnos, digamos, en lo que se conoce como el periodo arqueológico. En general, la filosofía de Foucault, una forma didáctica de presentarla, es por periodos, ¿no? Un periodo arqueológico, un periodo genealógico, un periodo, a veces se llama ético, que es el último Foucault, digamos, ¿no? Es una forma un poco esquemática, pero es válida, digamos, ¿no? En ese sentido, si tomamos esa aproximación, vamos a centrarnos sobre todo en el momento de la arqueología, que es un método, vamos a explicar qué es el método arqueológico, y sobre todo ese tipo de método define un campo de análisis, y ese campo de análisis es el saber. Entonces, lo que vamos a encarar es una sucesión de textos, una serie de textos, desde el primer libro de Foucault, Enfermedad mental y personalidad, de 1954, hasta, precisamente, la arqueología del saber, de 1969. Es decir, vamos a ir desde el primer texto, del 54, hasta el último gran texto, que además es un texto metodológico, sistemático, como la arqueología del saber, que de alguna manera cierre y consolida este primer periodo, ¿no? Uno podría decir, digamos, lee un poco lo que escribí aquí en el programa, que para referirse a la obra de Foucault, de las primeras dos décadas, de la década del 50 y 60, usualmente se habla, como decíamos, del periodo arqueológico, digamos, que es un periodo en el que el filósofo se dedica a estudiar diversos campos discursivos, ¿no? Y vamos a hacer eso, vamos a analizar la aproximación Foucaultiana a diferentes campos discursivos. Por ejemplo, el psiquiátrico, por ejemplo, el psicoanalítico, por ejemplo, el médico, el literario, el biológico, el económico. Foucault lo que va a hacer es, precisamente, eso, dar cuenta de la configuración de los saberes y desarrollar una cantidad de categorías que van a ser fundamentales de este periodo, como la noción de episteme, como la noción de a priori histórico, como la noción de positividad, como la noción de archivo, como la noción de discurso, como la noción de formación discursiva. Obviamente, va a ser un curso centrado en la cuestión del discurso y de la discursividad en general, digamos, ¿no? Habrá que diferenciar el saber del conocimiento y de la verdad, que no es exactamente lo mismo. En ese sentido, les quiero compartir cómo es la sucesión de clases. La clase número uno vamos a analizar, como les comenté, Enfermedad mental y personalidad, el primer libro de Foucault, y Enfermedad mental y psicología, que es la reescritura de ese libro, editado en 1962, esta reescritura. Un libro un poco maldito, en el sentido de que Foucault reniega de él, y no lo considera un libro o el inicio, formalmente hablando, de su filosofía, dado que el inicio sería más bien la historia de la locura, digamos, ¿no? Pero bueno, es el primer libro y es un libro, desde mi punto de vista, importante, para entender la evolución, la transformación de la filosofía Foucaultiana, de qué se aleja. En este caso, vamos a ver el concepto de alienación mental e historia. Vamos a ver si ahí cómo aparece la cuestión de la enfermedad mental, la locura, y el vínculo con la cultura y con la estructura. Es un Foucault todavía algo marxistizante, de lo cual se aleja gradualmente, pero aparece un cierto léxico marxista, digamos, ¿no? En la clase dos vamos a ver locura y encierro, digamos, experiencias de la locura. Obviamente arrancaremos a analizar la historia de la locura en la época clásica, la tesis de doctorado de Foucault, de 1961. Vamos a ver toda la primera parte, sobre todo, bueno, el siglo XVII, el siglo XVIII, el encierro, el confinamiento, el libertín y la sin razón, rostros del loco, el médico y el enfermo. La clase tres veremos homo psicologicus y asilo, también, por supuesto, historia de la locura, liberalismo y libertinaje, mercado y deseo, el buen uso de la libertad, el nacimiento del asilo psiquiátrico, ya en el siglo XIX, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, el hospital general, algunos casos que Foucault analiza, como el de Hölderlin, Saad, Goya y Nietzsche. La clase cuarta veremos ya el campo literario y el campo médico también, que es muy importante, sobre todo, la cuestión de la literatura. ¿Qué es lo que entiende Foucault por literatura? En un texto también un poco oculto y olvidado, porque es extraño, realmente, que es Raymond Roussel, publicado en 1963, el mismo año que también publica El nacimiento de la clínica, un texto sobre la arqueología y la mirada médica. Entonces, veremos la clase cuarta, el campo literario y el campo médico, qué tipo de lectura hace Foucault de la discursividad literaria, que en verdad, desde el punto de vista específico, uno puede entender que Raymond Roussel nos dio un libro sobre la locura y no tanto sobre la literatura. Es como una suerte de continuidad, como una coda de la historia de la locura. Y el nacimiento de la clínica, que es la extensión de esa arqueología, ya no sobre la psiquiatría, digamos, sino sobre la medicina y la mirada del médico. La clase 5 y 6 van a ser dos clases íntegramente dedicadas a las palabras y las cosas. Un texto clásico de 1966, un texto extraordinario. La primera, digamos, en la primera de esas clases veremos la noción de episteme, que es fundamental de este periodo, digamos, de Foucault, y la descripción arqueológica, qué es lo que él llama la priori histórico, diferenciando de la priori de Kant, qué es una racionalidad histórica. En la clase 6 veremos las ciencias humanas y la muerte del hombre, las diferentes epistemes, la episteme renacentista, clásica, que es la ilustrada y la moderna del siglo XIX, qué es la analítica de la finitud, por qué Foucault habla del fin de la ilusión antropológica, qué es esta expresión muerte del hombre, que a veces se ha analizado de un modo como demasiado laxo, digamos, y Foucault es muy preciso para definirla. En la clase 7 veremos la filosofía como diagnóstico a partir de un texto nuevo, nuevo en el sentido de que es un libro inédito de 1966, que se ha editado hace muy poquito en francés, que es el discurso filosófico, y que se va a editar en 2024 en castellano, que es un libro que funciona como una suerte de, uno podría decir, de bisagra, entre las palabras y las cosas y la arqueología del saber. Así que vamos a ver ese texto que es extraordinario, es una definición de la filosofía contemporánea como diagnóstico, digamos, o sea, ahí Foucault va a hacer una suerte de historización a partir de Descartes, de Kant, de Nietzsche, tres quiebres en ese sentido, el efecto Nietzsche, el efecto Nietzscheano en la filosofía contemporánea, la pregunta por el acontecimiento, y por último, la clase octava veremos Arqueología y Exclusión, obviamente la Arqueología del Saber de 1969, y también el Orden del Discurso de 1970, que es la lección inaugural de Foucault en el Collège de France, que de alguna manera es el cierre de un primer ciclo de investigación centrado en la problemática del saber y el discurso, y luego vendrá la problemática del poder, sobre todo que en este curso no vamos a tocar, vamos a, supongo, digamos, vamos a marcar los elementos embrionarios, porque hay reflexiones sobre el poder, la arvada ya, pero el eje va a ser pensar la cuestión del saber, o los saberes en la filosofía de Foucault, que es central, digamos, porque nada de esto se entiende, nada de las relaciones de poder que Foucault va a pensar más adelante se entenderán, si no se comprende cómo opera los diferentes campos de saberes según la mirada Foucaultiana. Así que bueno, este es el programa, el programa lo pueden ver en detalle, si hacen clic abajo de este video van a poder ver seguramente todo el programa en detalle. Yo creo que va a ser un curso muy interesante para personas que tengan formaciones muy diversas, sean, sobre todo vengan del campo OPSI, digamos la psicología, psiquiatría, también la medicina, por supuesto, el psicoanálisis, gente que venga del campo literario, gente que venga de, por supuesto, el derecho que siempre interesa, digamos, aquellos que leen a Foucault, en fin, me parece a mí que va a ser un curso también, y sobre todo es un curso introductorio a esta problemática, en el sentido de que vamos a explicar puntualmente y con el mayor rigor posible cada concepto para entender el origen de la filosofía de Foucault, o el comienzo de la reflexión Foucaultiana. Así que comenzamos el 23 de enero en curso virtual. Obviamente, abajo de este video van a poder encontrar toda la información disponible, espero que seamos muchos, que seamos muchas, que les interese. Y me despido, como siempre hacemos en estos videos presentación, leyendo una pequeña frase que coloqué acá en el programa, que dice lo siguiente, es una frase de las, digamos, de las lecciones o de la voluntad de saber, el curso, el primer curso que da Foucault en el Collège de France, en 1970. Dice lo siguiente, dice, el juego que querría jugar se trataría de saber si la voluntad de verdad no ejerce con respecto al discurso un papel de exclusión análogo, en parte, y lo concedo, solo en parte, al que puede tener la oposición de la locura y la razón o el sistema de los interdictos. En otras palabras, se trataría de saber si la voluntad de verdad no es tan profundamente histórica como cualquier otro sistema de exclusión, si en sus raíces no es tan arbitraria como ellos, si no es modificable como ellos en el transcurso de la historia. Se trata en suma de saber qué luchas reales y qué relaciones de dominación intervienen en la voluntad de verdad. Fin de la cita. Bueno, esta es un poco la propuesta del curso, pensar la cuestión del saber estrechamente vinculada con la problemática, como acá leímos, digamos, de la cuestión de la dominación, de la cuestión... hay larvadamente una relación de poder que todavía no se explica como tal, pero que seguramente veremos, y obviamente esta cuestión de la voluntad de verdad, ¿no? O sea, de qué manera se define un campo de saber, de qué manera se restringe un tipo de racionalidad, cuál es el límite de esa racionalidad, de qué manera se define lo normal y anormal de cada época, y por ende la locura y la cordura de cada época, cuáles son los criterios para establecer la salud y la enfermedad, de qué manera se define un orden discursivo, y cómo ese orden discursivo es la condición de posibilidad de lo que podemos decir, de lo que podemos conocer, bueno, todo esto es lo que veremos en este curso Foucault y el Saber que inicia el 23 de enero en Cursa Virtual. Así que espero que les interese, espero que seamos muchos, si es el caso, pueden hacer clic abajo de este video, y ahí van a ver toda la información, van a encontrar en detalle el programa este, y un formulario ya para preinscribirse. Así que les mando un gran abrazo y espero que nos veamos. Gracias.